Hola, un saludo, les habla por aquí Juan Carlos Travieso, realizador de este canal y de algunos de los productos que aquí pueden encontrar. Hoy quiero solamente empezar a anunciarles, a promoverles algunas de las obras que están aquí en el canal y como que están ahí desde hace mucho tiempo a lo mejor no las han encontrado y voy a hacerles algunas sugerencias. Son historias tristes. Querer y no poder ver ni poder hablar es muy triste. El documental que hoy les sugiero se llama Historia de una flor. Es un documental que hice en el 2001. Es una historia de amor para aquellas personas que les gustan las historias apasionadas de amor. Pues aquí está una historia de amor prohibido por más de 50 años. De Rosa, una mujer que tuve la dicha de conocer. Y bueno, aquí está el documental. No quiero contarles de qué va, pero sí les digo que es una historia apasionada que cuenta en su narración con poemas de Nicolás Guillén, el poeta nacional cubano. Y bueno, espero que disfruten esta obra. Dura 16 minutos nada más, así que si tienen un tiempo véanla. Y estoy seguro que van a terminar cautivados. Un abrazo.